Reabre el Hotel Playa Vitoria el próximo 1 de abril. Tras seis meses cerrado al público, la firma Palafox Hoteles oferta el alojamiento de cuatro estrellas de cara a la Semana Santa gaditana. La bajada del número de contagios por coronavirus ha llevado al hotel de la capital gaditana a ofertar sus habitaciones a partir del 1 de abril, coincidiendo con el fin de semana festivo de Semana Santa. De este modo, las personas interesadas pueden hacer reservas de alojamiento para pasar en Cádiz de jueves a domingo. Y es que en estos momentos es posible reservar una habitación doble por 115 euros al día. Además, han ofertado a través de la web diferentes tarifas para atraer a la clientela en estos tiempos difíciles. Recordar que el Hotel Playa Vitoria cerró sus puertas el 30 de septiembre de 2020, cuando acabó la temporada de verano y los contagios de COVID-19 comenzaron a subir.